En el sendero de mi vida gris yo hallé una flor Y apenas tuve en uno de mis días con tentación Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó Viví de mi alma triste y sola Así vive mi alma Si el viento percibí que aquella rosa Su perfume y color desde lo triste de mi cruenta vida Dejó como la rosa, como el perfume, así era ella Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Si el viento percibí que aquella rosa Su perfume y color desde lo triste de mi cruenta vida Dejó como la rosa, como el perfume, así era ella Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Como la rosa, como el perfume, así era ella Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Era una flor tan hermosa Era una flor tan hermosa Era una flor tan hermosa, la más bella del jardín Que me cautivaba el alma Pero todo llegó a su fin y no puedo vivir sin ti La rosa, como el perfume, así era ella Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Le pido a la naturaleza, con el permiso de Dios Que me conceda el milagro de encontrar tu aroma en otra flor Como la rosa, como el perfume, así era ella Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Como una lágrima, como lo triste, así me he quedado yo Que este día que te fuiste Como la rosa, como el perfume, así era ella Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Dime dónde está, Sergio Agobri Como la rosa, como el perfume, así era ella Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Yo fui ese ladrón, ambicioso, desmedido Que lo sentenció el destino, tan solo en momentos poder irte a hablar Como la rosa, como el perfume, así era ella Como lo triste, como una lágrima, así soy yo De todas las flores que han habido en mi jardín Tú has sido la más hermosa rosa Aprenderte de amor y el lenguaje de las flores Como la rosa, como el perfume, así era ella Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Tanto que yo la sería y sin embargo se fumó Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Yo un viejo jardinero, tus espinas lágrima, así soy yo Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Lloro porque tú te fuiste, sufro porque ya no estás Como lo triste, como una lágrima, así soy yo Como lo triste, como una lágrima, así soy yo La lágrima, así soy yo CC por Antarctica Films Argentina